Mira, yo no sé cómo entrarle a esto. Yo voy a dejar que la habilidad de mi compañero hable. ¿Qué está pasando con Joel? Ay, Dios mío. Cuando todo estaba en una tregua como la de Tatito y Jesús Manuel. Ahora mismo está otra vez encendida la cosa entre Joel y la madre de su hijo, Patricia, que se llama Caroline Marrero, que aquí ella ha hablado en exclusiva con diferentes episodios de esta novela, de lo que está viviendo aparentemente en su relación de madre y padre. Pues, ¿qué pasa? Este fin de semana, el sábado, doña Caroline Marrero publicó y revivió esta novela publicando lo siguiente, atacando nuevamente a Joel. ¿Por qué? Vamos aquí a darle lectura, Patricia. Aquí le doy lectura. Este es el historial de Caroline. Bueno, Joel, obviamente le hace mención. El nene te escribió a las 8 de la mañana. ¿Tú sabes para qué? Y como sé que todo te llega por aquí, así que alicates, lambones, díganle al padre de mi hijo que ya el nene lleva esperando su respuesta casi 12 horas. ¡Guau! Y lo acabas de dejar en visto. ¡Ay, bendito! A Joelito, hasta arrollado lo dejas. ¿Vas a contestarle o sigo hablando? Y la gente me puede decir loca, pero soy madre y les encantan estos bochinches. Así que me importa un ca... Me importa un... Y si, y se... Se supone que diría, y si crees que me haces daño a mí, pero no es a mí, es a mi hijo. ¿Estamos? ¡Guau! O sea, que ella dice que el nene le escribió hacía 12 horas y Joel no le había contestado. Pero yo digo, Joel es un tipo ocupado. Si no está, mira, con la escuela de reggaetón, está grabando, está de gira con Randy. Vamos a ver dónde estaba Joel. Tenemos las imágenes de Joel. A ver. Porque está tan ocupado el hombre. Mira, míralo. El mismo sábado estaba dando un caretazo ahí, pautoso, con Oscar el Pupilo Collazo, que ganó y defendió su título mundial. Usted lo vio por Guapa Deporte. Yo lo vi, yo estaba en casa y yo estaba... Yo, mira, yo, abuela, ahí lo estaba buscando la mamá del nene. Ay, ay, ay. O sea, no le contestó a su hijo, pero estaba ahí dando el caretazo en la pelea. Pero, Patricia... Ay, hay más. Patricia, hay más, porque Caroline hoy, hace unos minutos, despotricó y explicando más todavía de este bochinche. Mírenlo usted mismo, ¿eh? Para que la gente entienda más o menos, porque yo estoy tirando pullas al país de mi hijo, aunque no me gusta hacerlo, o lo detesto, porque no me gusta llamar la atención. Y mucho más... A mí me gusta estar bajo perfil, pero el tipo está c***o, disculpando, ¿verdad?, la expresión, y no se puede. Entonces, el caballero, el nene, hace como dos semanas, te busco, te busco, y me lo deja rollado. Entonces, el nene, mamá, papá, me vienen a buscar niño al fin, porque yo nunca le he dado de qué decir al nene, ay, tu papá es así o tu papá es así. Yo siempre le inculqué amor al nene para él. Y si hablo mal, pregúntenle a yo, porque yo hablo mal. Pregúntenle lo que me hizo. Pregúntenle. Que ustedes dicen que yo hablo mal, que yo hablo esto. Pregúntenle la disfiguración que me hizo en la boca, que me mutiró en una pelea. Pero no solamente eso, no solamente eso. Entonces, él le está escribiendo y él le está pichando. ¿Por qué le está pichando? Por miserables 100 dólares que hay que ponerlo para el plan médico, para unos laboratorios para el niño. Porque él dice, ah, porque como tú me metiste a pensión, no te voy a dar ni un peso más, como está la vida de cara. Que yo lo puse en revisión, porque yo, no, yo, dile cuánto tú me pasas de pensión. No me hagas decir cuánto tú pasas de pensión, miserable. No lo digo porque es que hasta yo me abochorno. No, no lo voy a decir aquí. Wow, es una pena realmente, porque quien sufre siempre son los niños. Disculpen ustedes, el hijo de Joel, el hijo de Caroline. Y aparte de que ella está diciendo que Joel, dice ella que la mutiló y le desfiguró la boca. Y que por eso ella habla así con dificultad. Es increíble, es increíble. Que hasta el sol de hoy no le haya contestado a su propio hijo. Yo no sé lo que está pasando aquí, pero es muy, muy lamentable. Ojalá todo llegue donde tiene que estar.